En el uso de la palabra la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Está Dolores Martínez antes que usted y después está usted. Y ahí, digamos, pedido de la diputada Álvarez Rodríguez, del diputado Fagioli. Yo voy anotando a todos los que me van pidiendo. Gracias, señor Presidente. La verdad que hoy hemos vivido una sesión en la que la actitud del bloque de Juntos por el Cambio ha sido bochornosa. El artículo 180 del reglamento prohíbe las alusiones irrespetuosas. Y yo quiero decir que hoy el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara, usted, señor Presidente, Sergio Massa, el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, fueron hostigados, insultados, agredidos sistemáticamente a lo largo de las 12 horas en las que estamos transitando esta sesión. Verdaderamente, cuando digo que es bochornoso lo que ha hecho Juntos por el Cambio en esta sesión, es que los que dicen defender la República, las instituciones, el funcionamiento de la Cámara, pero que en realidad no quieren que nada funcione, no quieren que le vaya bien a la Argentina, no quieren que le vaya bien a esta Cámara, no quieren que sesionemos las normas que necesitamos. Esas personas hicieron un uso escandaloso de las cuestiones de privilegio en nombre del reglamento. Esos señores y señoras diputados hicieron un uso escandaloso de los apartamentos de reglamento. Son los mismos que los recuerdo una vez a las 3 de la madrugada, lo conversaba recién con la diputada Gailar, porque estábamos juntas. Y a la hora de votar a las 3 de la madrugada apareció mágicamente un artículo nuevo al dictamen. Había 30 artículos y fueron 31 los que querían que votáramos, porque agregaron la excepción a los familiares del blanqueo de capitales. Un artículo a la medida para quedar bien con su jefe, con la familia Macri. Y son los mismos también que nombraron jueces de la Corte por decreto o lo intentaron. Finalmente, señor presidente, a esos que no se les rajan las vestiduras ni se ponen colorados, algún diputado propinante que simplemente y permanentemente promociona un libro para agredir a otra fuerza política sin tener identidad en ninguna. Decirles que los alumnos de este país, que los científicos de este país, que los que queremos cuidar el agua y la sustentabilidad del ambiente, y que los ciudadanos de a pie, que creen en un país federal y que no quieren que ningún presidente le dé a ningún amigo por decreto puntos de coparticipación que habría que discutir en otros ámbitos, en este ámbito, en el Congreso de la Nación Argentina, es que estamos aquí para decir que nunca se toma nuevo quórum cuando cambia el día, que el quórum se toma al inicio de la sesión y que aquí el temario no se cambió y que vamos a seguir adelante y que lo vamos a votar para seguir haciendo las normas que el pueblo argentino espera de nosotros. en una noche como esta con toda la fuerza que tengamos las leyes, que sea ley todo aquello que sea para bien del pueblo argentino y no para intentar seguir judicializando la política, que es lo que hicieron hace muy poquito y la justicia les respondió, pero que siguen siendo los argumentos que usan hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Álvarez Rodríguez.